Soy Youtube, ¿recuerdan el video anterior? El que había en mi primer video, ok, pues este es mi segundo Y les digo gracias a todos los que se suscribieron a mi video anterior, si son super super fans Les digo que voy a andar sacando más, más y más videos, hasta el 24 estoy viendo si voy a sacar mi video de mi cumpleaños Y por favor, quiero que en este video, como el otro, le dan muchos, muchos likes los tres seguidores que ya me están siguiendo a mi Ok, y también les quiero decir que les quiero decir los planes que voy a hacer para mi cumpleaños El primero es que cuando sea mi cumpleaños, mi abuelita va a venir a mi casa Y yo voy a andar aquí celebrando una fiestita chiquita Voy a tener mi pastel de unicornio y también voy a cumplir mis ocho añitos ¡Gracias!